Muy buenas mis felinos y felinas, y estamos aquí en Kirby Dreadlands, el juego de la... no sé por qué pone 2020. Igual es porque es una versión colorida del juego original, el juego original que salió para Game Boy, que Kirby era blanco, aquí ahora supuestamente sale, bueno, ahora es rosa como todo el mundo lo conocemos, pero en un principio iba a ser blanco, así que vamos a darle porque este juego no dura nada, prácticamente es bastante cortito y tengo buenos recuerdos de este juego. Vamos a darle. Y este juego me lo pasaba veces... no, lo siguiente. Oh, el pajarito. Pues sí está colorido, ¿eh? Será una versión hecha por fans. Vale, tengo que pulsar hacia arriba. ¡Oh! ¡La seta bailarina! ¿Esto cabía? ¿Eso no era para darme vida? Yo me lo... igual me lo he gastado. ¡Hijo de puta! No, ahora a ver, estamos con Kirby. No puede haber insultos, ¿vale? Kirby es, eh... juego adorable, es juego cosa buena, ¿vale? No puedo insultar, no va a haber palabrotas. Esa ha sido la única palabrota que va a haber. No hay palabrotas más. ¿Por qué? Porque Kirby es cosa de niños. ¡Ya! ¡Toma! 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 ¡Dámena! ¡Ya! Nunca he sabido Que eres lo que vuela Esto sí, este es como el amigo de Kirby Que más adelante Me he comido Eh, eso me hace daño Sí que a veces por ahí Hay ocultos algunos secretos Me escondo Espera Igual había algo en el otro lado Yo me he adelantado, se me había olvidado Yo, verlo a secreto, hijo mío ¿Qué por aquí? No hay nada Vamos, vamos, corre, corre Oh, eso es vida No, no, no Ven aquí A tomar por aquí A tomar por aquí, he dicho, eh A tomar por aquí O sea No he dicho ningún insulto todavía El jefe El jefe Ahí está, mi amigo No No me reacciona bien rápido Le tengo que dar con esto Dale Perfecto Qué rápido hemos pasado la primera pantalla Oh Dios, qué recuerdos Estos sonidos machos Esto que hacía Creo que hay Hay como Hay también como secretitos O sea Que puedes ir por Se me había olvidado ese El cap El, 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 eh Ah, eh Me caigo Vamos por aquí Ya digo Hay, hay manía Hay Pasadizos O O sea Difulcaciones Joder, que no me sale la palabra Oh, aquí no puedo suspirar Por no Corre Kirby Corre Kirby Kirby Que seguramente tu juego es bueno Eso, eso me suena Esto me suena de algo Esto no era lo que me hace invencible No, no Eso qué es What Miradela Bueno, eso es igual, mira Me da igual Vamos a ver ¿Ya el jefe final? No puede ser Opa No, este es el mini jefe Cabri Cabri Ha Kappa Me ha dado dos veces, eh Vamos por aquí Bueno, es verdad Que la única manera De conseguir puntuación Era Era atacando De esta manera ¿Qué por aquí? No hay nada Eh, hay una puerta aquí ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, yo más! ¡Ja! Va Va a coger la comida Kirby, amigo ¿No? ¡Turu, tutu, tutu! ¡Oh! ¡Turu, tutu, 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 tutu! ¡Tutu, tutu, tutu! ¡Tutu, tutu, tutu, tutu! Este poder ya no estaba en el original, ¿no? Cuando hay que pulso arriba Hace lo que no debería hacer Quiero ir, amigo mío Estos son invencibles ¿Vale? ¿Cómo es esto? ¡Ah! 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 Es un engaño eso, ¿eh? Eso es un engaño, ¿eh? Mira, vuelve a aparecer, ¿eh? Hostia, pues podría conseguir puntos Y yo soy tonto, voy a morir al final ¡Toñi! ¡No! Es que cabe que... No estoy acostumbrado a que cuando le doy hacia arriba Kirby empieza a volar Y no es el momento cuando quiero que vuelve Vale, jefe Vale, me pillo Igual muero, ¿eh? ¡Ja! No quiero arriesgarme, ¿eh? Me queda un toque, macho ¿Quién no se iba a arriesgar? ¿Quién no se iba a arriesgar? ¿Quién no se iba a arriesgar? Tengo que bailar Porque a la pantalla que habla No, eso me quedo sin bailes ¡Oh, qué bueno! Toda la vida ¡Oh, de este me acuerdo, tío! De este me acuerdo Sobre todo de esos que disparaban Pensé que venía... Ya no me acordaba Pensé que... Tenía que tirarme al agua, ¿no? No Es que... ¡Ah! ¿Soy un crack o no soy un crack? ¿Soy un crack o no soy...? ¿Cómo escapan de mí, eh? Escapa, escapa Oye, tío, 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 tío ¡Oh! Eso era lo que disparaba invencibilidad ¡Oh! ¿Me he comido dos? Soy un salvajismo, chaval ¡Oh! El fantamico este que salta... ¡Ah! Aquí había un secreto, ¿no? Sí, creo que sí ¡Eh! Me acuerdo de esto No sé por qué esos dos están ahí enterrados La verdad que... No, me entra... ¿Por qué sale? ¿Por qué? Ven aquí ¿Qué hay aquí? A ver, ¿qué hay aquí? ¡Y! Vale Puedo pasar por ahí Pero poco soy un... ¡No! Me morí No pasa nada Primera muerte No es un juego en el que te tengas que morir, eh Kirby Es igual No pasa nada Me he muerto ¿Pasa algo por morirme? No, no pasa nada De por sí que sabemos que soy un manto de mierda Mierda no es un insulto, eh Vale ¿Qué es por aquí, por cierto? Mira Podría haber venido por aquí Vamos por aquí ¡Uh! Vale, espera ¿Por qué el agua está llena de estrellitas? Me da un mal rollo O sea, en plan mal rollo Que... ¡Oh! Una vida Una vida ¡Mira! ¡La vida que perdí! ¡La he recuperado! Vale ¡Uh! ¡Que lo podía matar! ¡Se caía de cabeza! Vale Tiene que andar ¡Ay! ¡Ya te dios! ¡Ya está! ¿Esto no me lo como? Sí ¿Por qué no? Espera ¿Qué hay aquí? Vale Arriba, arriba Aquí Vamos al pantambico Lo comemos Eh... ¿Me puedo meter por aquí? No, no Por abajo, por abajo ¡Dale, dale, dale! Kirby ¡Corre, corre, 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 compadre! ¡La, la, 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 la! En esta pantalla ¿Quién era el jefe? ¡Un pez, no? El jefe de esa pantalla, ¿no? Yo me acuerdo que había una luna Una luna Con un ojo Y pinchos alrededor Ese... ¡De ese! De... ¡Qué cabrín! ¡Po, po, 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 po! Para, pa, 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 pa Para, pa, 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 pa Pa, 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 pa Pa, 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 pa Para, pa, 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 pa Pi, pi, pi ¡Otra vida! Podría haber conseguido seis vidas, eh Si no me hubiera muerto Qué cortito es el juego, tío ¿Y cómo ha llegado hasta el día de hoy, Kirby, eh? ¿Quién le va a decir, eh? Es un juego corto, eh Ya veréis, pues Igual yo lo hago largo porque soy un manco, ¿vale? Pero... Ya está ¡Oh! La ballenita, es verdad Está todo bien colorido, eh Yo me acuerdo que esto lo jueguen y en voy sin color, eh Todo sin color ¿Esto qué es? ¡Oh! No me ha dado, eh De milagro, que no me ha dado ¿Cómo es que no me está dando? ¡Eh! Ya está Me quedo sin bailes Ya no sé, no sé cómo verme Son seis pantallas ¡Ah! Esta es la de la nube, ¿no? Esta es la de la nube Este es donde está la nube Esta... Endemoniada, creo Creo Vaya ¡Uh! Dispara Qué cabrillo, eh Dispara cuando... Cuando ya... ¡Oh! ¡Oh, no, no, no! Ya, es verdad, es verdad Es verdad esto Vale, estos no me los podía comer Había que hacer esto, es verdad Se me había olvidado que se los... Es una buena mecánica, eh Porque te dicen Comete todo lo que te encuentres Soy tonto Y de repente te ponen estos... Estos bichos ¿Y qué haces? Muy bien, Yu Te han pegado Pues eso Golpecitos ¡No! No me lo vi venir Vale, vale Ya está, eh Ya no me dan En ningún momento Ya veis No estoy acostumbrado, tío Es que en los otros juegos Saltar y darle todo el rato al salto es... Es... Es volar Aquí no es volar, tío Y eso me confunde Eso me tiene muy confundido ¡Ah! Aquí es... Aquí es pulsar hacia arriba Vaya manera... Vaya manera de malgastar vidas, ¿no? A lo tonto, ¿no? Bueno, es igual Sigue siendo puntuación, eh Sigue siendo puntuación igualmente Y... ¡No! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡Ja! ¡Oh! El caballerete este Me acuerdo de este Me acuerdo de este Pero me ha pegado al final, eh ¿Por qué no me lo he comido? Vale Me vendría bien una vida, eh No, me mentira ¡Eh! 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 He perdido facultades con Kirby Antes me lo hacía Así que me mataran ¡No! ¡Joder! ¡Qué milagro, macho! ¡Milagro de Dios! Eso ha sido un milagro de Dios, eh Chorradas Para mí No, no, no Ahora para el otro lado, ¿no? Vale Tengo una vida, eh En color, tío En color es mucho mejor, eh O sea Entiendo que la Game Boy No tuviera lo del color Pero, joder Qué bien se ve ¿Eso qué es? Vale, vale Jaja ¿Esto es agua? Sí Bueno Ahí está la muerte ¿Qué? ¡Una vida! ¡Cómo no! Ah, ahí está No lo he visto No lo he visto Ahí está ¡El sol! ¡Buah! Mierda Lo tengo ¿Cómo? ¿Cómo le hacía daño a este? Eh Pues ya veis el truco, ¿no? La cuestión es que Vale Que luego se hace una luna Con pinchos Bueno, una luna Una nube Coñi Coñi En plan muy adorable Todo súper adorable Hoy Hoy todo súper adorable ¿No veis cómo se va el ojo? Pues hay quien para seguir al ojo Y el ojo es el jefe final O sea, el jefe final de la zona Vamos Espera, hay que caer Estos poderes ya no estaban en el 2 Estos poderes ya no estaban en el 2 Porque como teníamos creo que al Al ratón este Bueno, no No es un ratón Es un Joder, es un hámster Teníamos al hámster Voy a por ello Voy a por eso O sea, o pulso hacia arriba O pulso hacia arriba O me pongo a volar ¿Sabes? O sea Soy capaz de dar A una cosa Las dos Buah, y hay una Me acuerdo que había una Una zona Que no era jodida Pero me acuerdo que Te hacía ir Me pasaba a veces, tío ¡No! Me ha dado Me ha dado Me ha dado Encima me ha dado Aquí, aquí alguna Aquí Uy ¡Ey, yo! ¡Palabrotas! A un golpe me daban Ahora ¿No? ¿Y dónde está? ¡Ahí está la nube con pinchos! Ahora sí que Ahora creo que sí que me daba Si me ponía aquí ¿Lo veis? Va a soltar otro ¿No? ¡No me lo vi venir! ¡No! Ahora va a venir ¿Qué? 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 ¡No! ¡Yo, por favor! ¡Me da! ¡Ay, Dios mío! No podía esquivarlo, tío No podía esquivarlo, no No pasa nada La cuestión es Llegar al final sin morir Dame el bicho ¡Tío! ¡Tío! ¡Mira qué facilito, eh! Me lo has hecho difícil La primera apuesta Mira, mira Mira todo lo que me está soltando ahora Mira todo lo que me está soltando ahora ¡Mira, mira, mira, mira! Antes no me lo estaba soltando, eh Me quería quitar la vida, eh ¡Dale, dale! ¡Ya hemos llegado! ¡Eh, eh! ¡Ya hemos llegado al jefe final! ¡Hostia! No me acordaba ¡Ostris! No me acordaba Que solo eran cinco pantallas Este es el jefe final, ya El Dede, vamos Que es como el Cringüino este, vamos ¡Vamos, Kirby! Es verdad Que tenías que pelear Contra todos Era un Era una borras Es una borras, ¿no? ¿Y yo por qué me he dejado golpear? Como un tonto ¡Es aquí! Me acuerdo de esto ¿Y esto? ¿Ah? Vale Eso no me lo esperaba Me ha sonado algo así Por si no ¡Para-pa! ¡Papa-pa-pa! Bueno, ya sabemos como son los jefes ¿No? Pues hay que matar a todos Sin que... Perfecto Es que como odio, tío Que pulso un poco para arriba Y ya... Que no me está atacando ¿Por qué no me ataca? ¿Hola? ¿Hola? Llora ¡Llora! Vamos por los hermanos ahora Tú te vas a transformar En cuanto... En cuanto no te vea Porque lo soy yo Cuando pulso, tío Pulso mal, ¿eh? Si le hago dos jefes Antes de morir Vendría bastante bien y todo Eh... Encerrona, ¿no? Encerrona, la verdad No me voy a mentir El azul Que no me gusta tanto ¡Uf! Nah Vamos a ponerlos en el medio ¿Qué? ¿Por qué no has suspirado, tío? Bueno ¿Por qué no has aspirado? Que es distinto ¡Yiii! Me sonaba que iba más rápido No, un momento ¿Por qué no vamos a esperar, no? Vamos a ponerlo, jovena Ostras, me tengo que... Mierda A un golpe me voy a llevar Pero no me voy a venir A un golpe me... No sé por qué hay... 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 Hay reps como yo Vale Amigo ¿Qué me vas a hacer ahora? Ojalá no me jodieras tanto Que viene, que viene Que viene Iba a venir, eh Ahí, ahí Mándame más Venga, corre Más Mándame otro A que me manda uno Iba a decir Me manda uno Y me va por abajo Y me mata Es que es un clásico Que me haga eso Eso me podría haber matado No lo he visto ¡Yay! ¿Por aquí? Vale, espera, espera ¡Eh! ¡Eh! ¡Me pongo nervioso! ¿Desde aquí me vas a dejar? No, vale, nada Vamos a ver En algún momento me va a dar Voy a cabrear ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No! ¡Quería hacérmelos todos! ¡Con una vida! Es igual, no pasa nada Que dura un poco más el vídeo Que veamos que Hasta, hasta los Mejor, hasta los pros Más pros En Somos mangos, ¿vale? A ver No os voy a mentir, ¿vale? Si Si llego a haber jugado Si hubiera jugado el juego Un antes De empezar a grabar ¿Vale? Y me hubiera pasado Que tan corto es Pues igual no me hubieran dado Intenta saber Porque en su momento Ahí está El mítico tonto Que me ha tenido que dar Por narices Porque en este Si mal no recuerdo No sé si el truco era Vale El truco era Que das aquí La quito Es igual Me da igual el truco Y hago este Lo matarle ya Es que claro Si estás cerca No Como que el disparo Es más rápido ¿Qué pasa, vende? Creo que tenía que saltar Por encima mío Eso es lo que tenía que hacer Eso es lo que tenía que hacer ¿Tú te crees que me puedes hacer eso a mí? ¿Tú te crees que me puedes hacer? ¿Eh? ¡Uh! Aunque no os habéis visto esa Pues yo tampoco me la he visto venir ¡Tere! ¡No! A ver Me estoy equivocando con los botones Por eso ¡Eh! No pasa nada Venga Dos contra uno ¡Ja! ¿Crees que iba a caer en esa chorrada? ¡No puede ser! ¡Ja, ja, ja! ¡Me la ha hecho! ¡Me la ha hecho! ¡Me la ha hecho! ¿Habéis visto qué guarrada? ¡Qué guarrada! ¡Cómo me la ha hecho! ¡Cómo me la ha hecho! ¡Ni me la he visto venir! ¡Ni me la he visto venir! ¡Qué guarrada más grande! ¡Yo, por favor! O sea, me ha hecho esta gracia No puedo quedar aquí ¡Qué guarrada! No lo puedo dar con suspiros Tiene que ser con estrellas Por si alguno lo va a preguntar Papa, para Ahora no salta, ¿eh? En ningún momento No quiere saltar ¡Uh! No me acuerdo qué pasaba Si te pillaba él Y suspiraba No me acuerdo para nada ¿Qué haces, Yu? No me acuerdo O sea Ni sé lo que estaba haciendo Pero bueno ¡No salta ya, eh! ¿Cómo sabe que saltando Le hubiera matado? Si hubiera saltado antes Y no me hubiera hecho La guarra De resbalón, tío Iba a decir ¿A qué hora me salta? ¡Dale! Podría O sea Le podrían haber puesto Un poco más de color, ¿no? Al pavo esto Porque este es azul, tío Y es más rosado aquí Que otra cosa No me jodas que me va a matar Porque me va a matar otra vez Porque me encierra Con el martillo, tío Tío ¿Saltas una vez, al menos? No, no quieres saltar Solo se quiere caer Ahí Y ahora es cuando me matará ¡Adiós! ¡Otra vez esto, eh! Kirby Kirby Power Pero si os dais cuenta Kirby está triste Porque se ha Se ha hecho gordo Mierda Bueno, es igual Se ha pagado el mando Me da igual Perfecto Esto es Kirby Media hora Pero porque me he muerto, eh Un par de veces Media hora Pero porque me he muerto Porque ya habéis visto O sea Podría haber sido Incluso más corto Pero Me pasaba eso No voy a mentir El pad de este mando El pad de este mando A veces Si pulsas Si pulsas hacia delante Bueno, hacia la derecha Izquierda Muchas veces Se pulsa el botón de arriba Que ya es desgaste Entonces muchas veces Me ponía a volar Porque para volar Solo puedes pulsar Solo se vuelve a pulsar Donde el botón de arriba Creo que nosotros En el Kirby 2 Vuelas Si das Dos veces a salto O sea Le das a salto Luego le das otra vez al botón Y empieza a volar Que eso me parece un poco mejor Porque, claro Le estoy dando todo el rato Al botón de esto Que no sé No sé quién está adorando a Kirby Porque Se los ha matado a todos Pero bueno Mira, ¿ves? Estos son los controles, ¿no? Supuestamente Tres botones Tres botones ¿Estos son los controles? O supuestamente es Extra Game Que no sé ¿Qué se refiere con Extra Game? ¡Te ha patado el Dende! ¡Me ha vencido un rosado! Y creo que he empezado He empezado otra vez el juego Pero creo que más difícil, ¿no? Vás igual Bueno, mis fans sublinas Esto ha sido Kirby Ya subiré el Kirby 2 Y el Kirby 3 En algún momento Que me apetece jugarlo también Nos vemos en otro vídeo Adiós Adiós ¡Gracias!